Estos días no he tenido un poquito de tiempo, no he revisado, entonces la próxima clase, mañana les muestro quiénes han entregado y quiénes no. ¿Listos? Sí, señora. ¿Listos? La gran mayoría ya tiene todos los trabajos, pero me falta revisar. ¿Listos? Entonces vamos a ver, hoy proporción inversa. ¿Dudas que tenga de la proporción directa, niños? Ninguna, profe. ¿Ninguna de los demás? Ninguna, profe. Claro, listo. Entonces hoy vamos a ver proporción inversa, pero primero, acá primero, ¿qué vamos a relacionar? Vamos, vemos que el ejemplo, la situación, me dice que la cantidad de perros relacionada con el tiempo que tardan en comerse un bolto de comida. Entonces, si se dan cuenta, si yo tengo un perrito, se demora 24 días en comérsela. Si tengo dos perritos, se demora menos días en comérsela. Si tengo tres perritos, mucho menos días en comérsela, igual con cuatro perritos. ¿Qué ven ahí? Por un perro son 24 días en comérsela, igual con 24 días en comérsela, igual con 24 días en comérsela, igual con 24 días en comérsela. Ajá, muy bien. Si se dan cuenta, si se dan cuenta, la cantidad de perros está aumentando, ¿cierto? Entonces, pues menos comida, pues entre más perritos, pues más comida toca darles, ¿no? Porque no se pueden dejar morir de hambre, sino que entre más días o entre más perritos, pues el bulto de comida casi no les va a durar, ¿sí? Porque digamos el primero, pues lo dura casi un mes, 24 días. El segundo ya va a durar la mitad, porque ya le estamos repartiendo a dos perritos, ¿sí? Por eso se va a tardar la mitad de tiempo, que son 12 días. Si son tres días, son tres perritos, pues van a demorar ocho días. Entonces, ¿qué ven? ¿Qué está pasando en cada, por cada perrito? Eh, se disminuye la comida. Se disminuye la comida, profe. Se disminuye la comida. Se disminuye la comida. Más perro, más ahorro, ¿entiendes? Se dan como medio bultico. Sí, entonces, ¿qué dan? Si vemos la primera razón, va a ser uno, que un perrito se come en 24 días, se come su bulto. Esa es mi razón inicial, ¿cierto? La inicial de todas, ¿cierto? Entonces, si su merced se da cuenta, si yo quiero pasar a la siguiente, ¿qué debo hacer? ¿Cómo hago para pasar a la siguiente? Dividir, profe. Bueno, una la divido. No, profe. Yo lo haría al revés. Profe, yo lo haría al revés. Empezaría desde cuatro perritos. Y, digamos, bueno, ahí nos dicen que se demora seis días. Entonces, lo voy multiplicando. Pero si yo multiplico acá por dos, por ejemplo. No, por dos me da dos. O sea, me daría la posición anterior. ¿Viste? Entonces, no sería así. Ah, ok. Si se dan cuenta, o sea, o sea, o sea, en este caso ya no va a ser igual como la proporción directa. Que eso lo podíamos hacer, digamos, podíamos dividir, digamos, por el anterior y podíamos acelerar la cantidad. En este caso, no. ¿Listos? Porque si se dan cuenta, la primera yo la estoy multiplicando por dos. Ah, no. La primera lo multiplico por dos. Y los perritos. Pero los días lo divido entre dos. ¿Cierto? Uno por dos me da dos. Y veinticuatro divididos me da dos. ¿Cierto? ¿Claro? ¿Está ahí? Sí, señora. Para. Sí, señora. Entonces, ahora, pero todavía no tomen apuntes, tranquilos, que yo les doy el tiempo. ¿Listos? ¿Cómo así, profe? Entonces sería... Mientras una, entonces es la proporción inversa, ¿sí? Mientras una multiplica, la otra se divide, ¿sí? Porque, digamos, yo puedo multiplicar la cantidad de perritos, va aumentando, pero la cantidad de días va disminuyendo. ¿Listos? Profe, o sea, que siempre tiene que, digamos, el primer número multiplicado y el segundo dividido. Sí, señora. Siempre. Siempre. Porque eso es proporción inversa, ¿sí? Porque la proporción directa va aumentando una a la otra, ¿cierto? Es que aquí no... Profe, siempre tiene que ir, digamos, multiplicado y dividido por dos o por cualquier número. Sí, puede ser cualquier número, pero digamos, por lo general se hace con dos, ¿listos? Ahora, si yo quiero pasar a la siguiente, si yo quiero pasar a la siguiente, yo no puedo multiplicar esta por tres. ¿Por qué? Porque si yo multiplico dos por tres, me da seis, o sea, estaría como por acá. Entonces, no. ¿Listos? Entonces, yo lo que voy a hacer es coger mi razón inicial. ¿Listos? Cojo mi razón inicial primero. Entonces, dos, dos por tres, voy a multiplicarlo acá, ¿sí? Entonces, que no dejé el espacio. Uno por tres me da tres y veinticuatro. Ah, no, o sea, que lo voy a escribir acá más bonito. Para que se vea como más la... No se, o sea, va saltando, ¿sí? Sí. Sí, señora, sino que no se ve bien. Entonces, uno por tres me da tres y veinticuatro dividido tres me da ocho, ¿cierto? Yo siempre cojo mi razón inicial. O mi razón inicial es la clave todo. Porque si yo, así como hacíamos anteriormente, que multiplicábamos o dividíamos para saber cuál era la anterior, en este caso no se puede. ¿Listos? Porque vamos a tener valores diferentes. Si yo quiero para saber mi cuarta posición, la voy a poner en otro color para que se vea. Entonces, yo voy a coger mi razón inicial. Déjame, dame el segundo, termino y ya. ¿Listos? Entonces, uno por cuatro me da cuatro, que es este cuatro de acá. Y vas a ver cuál es mi cuarta posición, pues, veinticuatro dividido cuatro. ¿Listos? Sí, dividido cuatro. Entonces, veinticuatro dividido cuatro me da seis. ¿Listos? Entonces, de esta manera se hacha la proporción inversa. Claro, dudas. ¿Y quién me iba a preguntar, chica? Yo, profe, profe, una preguntita, ese que está ahí donde dice perros, uno por, ¿es dos o por uno? Por dos, eso es un dos. ¿Listos? No sé. Sí, voy a escribir lo más bonito. A ver si... Profe, otra vez. Espérame, dame un segundo, voy a escribir eso más bonito. ¿Listos? Fidido dos. Ahora sí. Creo que ahora sí se ve mejor que es un dos. ¿Listos? Este profe yo acabé de entrar, ¿qué hicieron? Bueno, estamos explicando la proporción inversa. ¿Listos? Entonces, acá yo estoy explicando que... Puse una situación, dice, la cantidad de perros relacionado con el tiempo que tarda en comerse un bulto de comida. O sea, un perrito se demora 24 días, espérame un segundo, voy a ahorrar todo mi dibujo, de todas formas ya los pongo de una vez. ¿Listos? Para eso. De pronto, como para sintetizar y que vayan entendiendo. Entonces, yo sé que un bulto, un perrito se demora 24 días en comerse ese mismo bulto. ¿Listos? Dos perritos se demoran 12 días, o sea, la mitad de tiempo. Tres perritos se demoran tercera parte del tiempo y cuatro perritos la cuarta parte del tiempo. Entonces, si se da cuenta, mientras una va aumentando, la otra va disminuyendo. ¿Listos? Además, hay que tener en cuenta que acá estamos relacionando ante una situación, ¿sí? Toca relacionar tres cosas. Primero, la cantidad de perros. Segundo, el bulto de comida. Y tercero, pues, el tiempo que se demoran en comerse. ¿Listos? Y para encontrarlos, pues, el primero lo multiplico por dos y lo divido entre dos. O sea, multiplicación y división y así yo encuentro el siguiente termo. O sea, ya sé que dos perritos se van a demorar 12 días en comerse. Porque, digamos, entre más perritos, pues, menos tiempo le va a durar el bulto. Entonces, y vamos, si quiero pasar a la tercera, no puedo pasar, lo voy a escribir en robo. No puedo pasar, que coja la tercera y lo multiplique por tres. Eso no puede pasar, ¿listos? Oye, se lo divido entre tres. ¿Listos? No puede pasar porque me va a dar acá seis. Y esto me da cuatro. Sí, por lo tanto, no corresponde a la, no corresponde a los datos que tengo ahí en, en mi qué, en mi proceso, ¿listos? O en el tiempo que se van a en comerse los perritos. ¿Listos? ¿Eso es claro? ¿Dudas? ¿Niños? No, profe. Eso es claro, profe. Sí, mi amor. ¿Listos? También apuntes, porfa. Y de todas formas, ahí yo les puse en colores, pero la segunda y la tres no se la puse en colores diferentes, pero los demás, ¿listos? Profe. Ocho. ¿Seguro? Cuatro, profe, cuatro, claro, profe. Sí, yo divido este. Cuatro. Bueno, después lo pongo en otro color porque como está vino tinto el cosito, no se ve bien. ¿Listo? Entonces, si yo esto lo multiplico por tres y lo divido entre tres, me da otros valores, no me da el siguiente. ¿Listos? Entonces, eso me daría como seis, eso me daría cuatro. ¿Listos? Entonces, no cumpliría nuestra proporción inversa. Siempre tenemos que hacerlo con la primera, ¿sí? Siempre tomamos la primera para encontrar el siguiente. Si a veces yo puedo hacer como la anterior tablita, que, ah, no, pues ya sé que vale uno y puedo multiplicar. Así como lo hacíamos con la proporción inversa. En este caso, no. ¿Listos? Porque si fuera así, sí estuvieran las dos multiplicando, pero como una va multiplicando y la otra va dividiendo, entonces no sería de esa manera. ¿Listo? Ah, listo, profe, gracias. Ya. O sea, siempre arrancamos con la primera, con la inicial. ¿Listos? ¿Listo, niños? Ah, ya me dijeron que ya habían copiado, ¿cierto? Entonces, ya voy a pasar, voy a pasar al siguiente. Entonces, el tiempo que se demora construyendo un edificio en relación con la cantidad de obreros que trabajen. ¿Listos? Esa va a ser mi situación. Entonces, van a construir un edificio y, pues, va la cantidad de tiempo se va a relacionar con la cantidad de obreros. ¿Listos? Entonces, si se dan cuenta aquí en este caso, entre más obreros, bien, digamos, primero tengo cinco obreros. ¿Cierto? Mis cinco obreros se van a demorar 552 días trabajando. ¿Sí? Eso sería más del año, casi dos años. ¿Listos? Ahora, diez obreros se van a demorar exactamente la mitad del tiempo. Tres obreros se van a demorar un tercio del tiempo y cuatro obreros se van a demorar un tercio, un cuarto de tiempo. ¿Listos? Entonces, entre más obreros hayan, pues, menos va a ser la cantidad de personas que trabajen. ¿Listos? Entonces, si su merced se da cuenta, digamos, yo quiero pasar, espérame un segundito, rayo, y de saber si lo voy a hacer con diferentes colores. ¿Listos? Entonces, si yo quiero saber cuánto me vale pasar a la siguiente, o sea, tengo mi inicial y yo cómo hago para saber mi siguiente dato. Entonces, yo voy a coger aquí cinco por dos. Me da diez, ¿cierto? Sí, señora. Y 552 dividido en dos me da 276. ¿Listos? Entonces, si yo quiero saber cuál es mi tercer dato, o sea, cojo siempre el primer dato y lo voy a multiplicar por tres, ¿listos? Por tres me va a dar 15 y 552. Por tres, dividido tres, qué bueno, me va a dar 184. ¿Listos? Dividido tres. Sí, yo quiero pasar igualmente, pasar cuál es mi cuarto dato, entonces yo voy a coger mi la inicial, o sea, cinco por cuatro. Ahí. Me da 20, cinco por cuatro me da 20 y 552. Dividido cuatro me va a dar 138. ¿Listos? Si se dan cuenta, yo siempre cojo mi razón inicial, porque sin ella no podría establecer los demás. ¿Listos? Porque si se dan cuenta aquí, esto no es la mitad, digamos, 184 no es la mitad de 276, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, tienen como más, casi 90 de diferencia, entonces no es la mitad, ¿listos? Entonces, de esa manera se va a encontrar la proporción inversa. ¿Listo? Claro, dudas, niños. Claro, profe. Claro, profe. Entonces, tomen apuntes, por favor. Entonces, lo que ahorita les decía, la proporción inversa, son inversamente proporcionales. ¿Eso qué quiere decir? Pues que mientras una aumentando, la otra, mientras una se multiplica, la otra se va dividiendo como lo vimos en los casos anteriores. ¿Listos? Y también se multiplica y se divide por el mismo número. ¿Listos? Si se dieron cuenta de eso, siempre se multiplica y se divide por el mismo. No se pueden dividir por números diferentes. Entonces, de esa manera se va a encontrar la proporción inversa. ¿Listos? De esa manera se relacionan. Si inversamente proporcionales, una se multiplica, la otra se divide, pero se va a operar con el mismo número. ¿Listos? Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Si se dieron cuenta, yo no tomaba números diferentes, sino siempre iría con el mismo. ¿Listos? Entonces, si se dan cuenta, todo lo que hemos trabajado de proporción se da en la vida real, ¿cierto? Así como relacionábamos el precio con la cantidad de cosas que uno va a comprar o el tiempo. Todas esas cosas son de la vida real. O sea, no estamos saliendo de eso. Entonces, nosotros veíamos que la proporción directa, lo que veíamos antes, ya entre más jugo, entre más agua coloques en el jugo, pues más jugo se va a tener. Esa es proporción directa. Mientras uno aumenta, pues la otra también va a aumentar paulatinamente. ¿Listos? Entonces, entre más tiempo uno deje el sol en metal, pues más se calentará. Entre más tiempo deje cargando el teléfono, pues más cargará. ¿Listos? Si usted no deja el celular un poquito, pues no va a cargar completo. ¿Cierto? Entonces, entre más trabajos y contraten, más se deberá pagar su sueldo. ¿Sí? Entre más trabajadores, pues más plata tiene que pagar el empleador. ¿Listos? Todo eso son situaciones de proporción directa. Se relacionan con precio, con la cantidad de cosas con su precio, o la cantidad de tiempo de recorrido. Todas esas cosas se relacionan con proporción directa, pero con la proporción inversa ocurre totalmente. Son cosas diferentes, ¿sí? Porque entre mayor sea la velocidad, menor será el tiempo. Es decir, en la primera que me sale, es decir, por ejemplo, que usted quiere, donde su mamá que está en la esquina, pero se va corriendo, entonces su velocidad es mayor. O sea, por lo tanto, se va a demorar menos tiempo en llegar allá, ¿cierto? A pesar de que se movió mucho más rápido, se demoró menos tiempo. Digamos, ahorita el ejemplo que les acabé de poner, entre más trabajadores tengamos, menos tiempo se gastará al finalizar la tarea. O sea, el edificio que habíamos puesto anteriormente. O sea, entre más trabajadores, pues menos tiempo se van a tardar. O sea, y entre más gastos se tenga, menos ganancias se obtienen. O sea, entre más uno gase más gasto, pues uno menos va a ahorrar, ¿sí? Eso es de lógica. ¿Sí? Eso es, por eso hay que tener muy claro la proporción. La otra es, entre más caudal haya en la pila, menos tiempo de llenar. O sea, entre más alguno le, como sucede, van a llenar la alberca. Claro, pues si le ponen un chorrito pequeñito, cuando se llena, pues más tiempo se va a llenar. Si la ponen a toda marcha, o sea, que se abre toda, entonces menos tiempo se va a demorar en llenar la, el, ahí se me pasó ahorita el nombre, el lavadero, ¿cierto? ¿Eso es claro, niños? Demora como 15 minutos. Sí, o sea, si ustedes ponen un chorrito chiquitito, eso cuando llena. Entonces, entre más abra, más llena esté la llave, pues más rápido se va a llenar el lavadero, ¿listos? Esas son las relaciones, o son las diferencias entre proporción directa y proporción inversa. ¿Listo, niños? Entonces, denme un segundo. Me queda un minuto, entonces voy a finalizar y vuelvo a iniciar. ¿Listos? Se vuelven y se conectan. Bueno. Sí, señora, profe.